Hey hey, mi nombre es mi canal, soy MiranSan y hoy les traigo el episodio de Dios, el episodio 2 de Magia Records, Magica, Madoka Magica, Gaiden Uy, lo dije todo mal, lo dije todo mal, pero como pareció gracioso lo voy a dejar, no lo voy a hacer de nuevo Y nada, vamos a ver que tal, ya saben como es el formato del canal, el anime acaba transparente sin audio por tema de copyright Los subtítulos bien para que lo puedan leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar Lo estoy viendo de AnimeFLB, si ustedes tienen otra, dura 2340, si ustedes tienen otra versión que dura más o dura menos Solo lo sincronizan y ya está, me estoy trabajando un montón porque tengo un sueño, quiero ir a dormir, quiero ir a dormir, tengo sueño Así que nada, ya saben, los saludos para este episodio son para Pablo Martínez, Mateo Luna, Arturo, Aaron Urrutia y Omanco Leonetian Que me pidieron saludos en todos los animes, entonces en todos los animes los voy a saludar Así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya Vamos a ver como sigue esta historia y en los comentarios me dijeron Esto sigue después, es una alternativa, es antes de que pase el final de Madoka, antes de la película O sea, hay varias, me dijeron cosas diferentes, así que quiero ver, por favor que nos aclaren en qué línea temporal pasa esto En qué momento, si pasa en una de las líneas temporales de Homura, si, si, no sé, hay muchas posibilidades Cánones, pero en qué mundo, en qué situación, cuándo, cómo, dónde ¿Existe Madoka mágica en realidad? O es todo el sueño de Madoka que no tiene piernas y está internada Esa es la hermana Tenía un nombre así Aoi ¿Estás recordando? ¿Estás soñando? Y ahí apareció Cuba Un Cuba Más somantas tenía, ¿no? Uy Mesa, mesa Ah, no, pensé que empezaba el opening Cata, el primer opening, ¿no? No, ¿cómo pudiste acordarte, mejor dicho? Porque no es que te lo olvidaste, no aparece en tus fotos Eso es que fue borrada su existencia La canción no sé si me gusta tanto Pero la animación del opening me recuerda tanto a Madoka que me gusta La animación del opening está buenísima Puebla Magic, Madoka Mágica, Side Story Babylon Es que decía Ahora que me cuento, es lunes y ayer domingo no salió Babylon Qué raro Después de grabar Madoka que tengo que grabar Ah, Invade Yo igual yo creo que la que es Kanoe La que estuvo acá con ella Creo que no va a aparecer más O creo que va a morir Porque literalmente en el opening no aparece Y un personaje que nos mostraron que está en el primer capítulo Después no aparece nunca más Es que muere O Dice no quiero participar más en esto Y no vuelve más Y esta sí Vuelve a la A la A la ciudad de esta Muere o O vuelve ya sola Porque la otra Porque la otra en el opening no aparece más La Kanoe esa Vamos a ver si puedo ver este capítulo antes de dormirme Su hermanita Sí o si no ¿Quién posa así en las fotos? Es como que Estás ahí agarrado de alguien Pero no eres nadie O sea Es como Equivalente al deseo de una chica mágica Y las fotos Y las fotos En Kamihama Así que si irán a su ciudad Tal vez la hermana tenga algo que ver con esto de salvar a las chicas mágicas Ah no existe Lo bueno que me gusta de esta versión de Madoka O sea no de la chica sino de esta versión de Madoka mágica Es que En los escenarios detrás del fondo no son tan Tan llamativos O sea No son tan Como muy coloridos O que se ve que son como dimensiones Uno es 3D El otro son 2D Mientras ellos caminan en otro 3D Pero a otra velocidad O sea Que están O sea las diferentes dimensiones De los fondos Con el personaje No hay tanto de eso Y eso me gusta Porque es más común Y me siento Más cómodo O sea lo excéntrico está bueno Y es guau Alta animación Pero es como que ya en un momento Es como jode Es como Me canso Me cansa los ojos Me cansa prestar atención A todos los detalles O sea Acá meter en la zona de esa Y se metió A una caja De un repartidor Me imagino que va a terminar en otra ciudad O sea Todos estos fondos están buenísimos El detalle Todo Los colores Pero después de un rato Es como que te cansa La vista La mente Es como Y más que ahora que yo tengo sueño Es como que me re afecta Es como Hay que prestar mucha atención Muchos colores estallantes Es como Me invade mucho la vista No tiene nada que ver Que yo uso anteojos Yo uso anteojos Porque cada vez Estoy más ciego No porque Se me cansa la vista Otra chica mágica Maga Como india Es como india Porque tiene plumas Pero que clase de chica mágica Son tan débiles Y apareció la rubia Apareció la mami Pero agresiva Como Como se llamaba Como se llamaba La que era agresiva En la que era de rojo Ay no me olvidé el nombre Ya me pasó tanto De maduca Que ya me olvidé el nombre Alta espada Una espada cortada A la mitad O sea Rebajada Momoko Momoko Mami Parecido Ay mirá Esas son las que aparecen Todos en el opening Rena Rena y Momoko ¿Ataque combinado? ¿Se puede hacer eso? La primera vez que vemos Ataque es como Como se nota Que es como una segunda generación Esta O sea De maduca Mágica Que antes eran Cada una en el dual Y ahora hay como Ataques combinados Es como los Pokémon En la primera hay normal Después no se que Después pueden hacer Combinaciones Después el ataque Z O sea Cada vez hay Mayores ataques Alguien más ¿no? O si las golpearon Una sala de hospital Una sala de hospital Ella está en kamihama Ella está en kamihama Sí, ya lo vimos Sí, ya lo vimos Así que hay muchas más chicas En kamihama Yo pensé que iban a estar No sé Dos o tres Contando la otra Pero ya vimos Tres más Habrá más Bueno, en el opening Aparecen como 20 Más o menos O 15 O yo conté mal Ahora hoy es reconocida La chica mágica Más fuerte Debía ser O algo así ¿Por qué está su foto ahí? ¿Está ahí al costado En la mesita? Son chicas mágicas Tienen poderes Podés creer cualquier boludez O sea Podés creer cualquier cosa Misteriosa O sea No me jodas O sea Un día ser una chica normal Y otro día Te dan los poderes De una chica mágica Que hace Con un alienígena Que te da poderes De otra dimensión O no me acuerdo Que era QV QV no era de otra dimensión Era una especie alienígena O algo así Tenemos a la agresiva A la super tierna O a la buena Y a la como jefa La bruja de cadenas Tampoco la iban a encontrar Así que Ay Es más tierna Ahora que me acuerdo Esto es Maduca mágica No deberían cabriñarme Con ellas Porque ellas tres Podrían estar muertas En no sé En cinco episodios más Momoku Y Rena No deberías encariñarte Con ellas Estamos encima En esta ciudad O sea Que supuestamente Son todos muy fuertes O sea Siento que van a morir Todas Solo va a quedar La protagonista Y Roja Es Maduca O sea Tendrían que morir Un par de personajes Y estas tres Son perfectas O sea Tendrían que morir regresa. Gracias. Ya con mi cara se nota lo que estoy pensando, ¿no? Es como... ¿Qué pasó ahí? Se transformó en esa. Ni le dijo. Pasó todo muy raro. La ignoraron. Le sacaron el boleto. Entiendo porque ahora dijo que... Ay, uf. O sea, ¿tiene poderes de transformarse? Para que la transforma. Sí, sí. Nos quedamos muy locos. Sí, no eres amable. Ellas dos tienen como el mismo peinado, solo que a esta le falta como más pelo atrás. Parecen gemelas. Ay, esta es muy tierna, que cree todo. ¿Y cuál fue tu deseo? No ser tan hija de puta porque no se nota. Nunca tenés que decirle tonto. Nunca tenés que acordarte del deseo de otra persona. Si la persona de esa le nota está de acuerdo con su deseo diciendo, sí, fue un idiota con ese deseo, ahí sí lo podés más o menos insultar. Pero si está orgullosa de su deseo, no... No podés burlarte de eso. Uy, ese también fue un golpe bajo. La otra sí que era amigos, ¿no? Solo que no sabe cómo juntarse con la gente. O no sabe cómo ser amable. Me encanta cómo las propagandas de atrás se salen y se vuelven a poner. El otro está tipo, ¿qué clase de amigas son estas? De suerte la bebida nos abrió y tiró todo. Estas relaciones de amigas... Que no son amigas, pero bueno, recién se conocen. Esto es todo el tiempo. Esto es un poco tóxico. Nah, es normal. No, no, es tóxico, es tóxico. No, es tóxico, es tóxico. ¿Qué onda con esos planos que hacen así como lento si le enfocan? Pero... Pero... Eso es más por la... Por la intención más que por una maldición. O sea, es como... Yo te pongo en el sexto... Me pongo en el sexto y a vos en el séptimo es como que... Mi intención es que quiero no ser tu amiga. Y por la intención, no por un monstruo. Es que es como... Ah, no, quiere ser más mi amiga. Ahí es cuando se termina todo y queda mal, ¿no? Ay, qué linda imagen. Qué lindo pelo. ¿Quién es esta? ¿Una chica mágica? Es más por la intención. Es como... Esa persona quiere romper conmigo. Este capítulo está más raro. Está mucho más calmado. Es más relación personal de estas chicas. Y conociéndolas encima también. Más que chica mágica. Estamos en una cosa de cosas sobrenaturales. La hermana de la otra. ¿Qué está pasando? O sea, es más... Conociendo personajes. No me da que está dentro de un laberinto. No me da que ya va a morir un personaje. Ah, y reina... Parecía linda. Encima tiene los tres colorcitos. Rubia, rojo y azul. Esa renada. Pero no tiene las colitas. Ay... Soy muy tierno eso. Solo te quería decir. Ay, es verdad que se podía transformar la idiota. Me había olvidado. Yo ahí diciendo. No, no es reina. Pero puede ser que sea otra chica. Que va a ser un personaje que aparecerá en el futuro. Y ahora es como un cameo que le hacen. No, no. Es que me olvidé que se podía transformar. ¿Lo de las cadenas? Uy, esta escena me recuerda mucho cuando... Cuando Madoka murió... No, cuando Sayaka murió. O sea, murió cuando le sacaron el coso. O Madoka. ¿Cuál fue la que había tirado su cosita y se había separado su alma y su cuerpo quedó ahí como muñeco? Por el... Me recuerda mucho a ese, esta escena. Falta que abajo estén pasando autos. Oh... Más tierna. No son... Son mejores, amigos. Son mejores, amigas. Estas dos sí son mejores, amigas. What the fuck? ¿Es una bruja? Es que eso de la maldición debe ser una bruja. Todas prepárense. Porque una bruja está acá. Es que eso de la maldición... Es una bruja. ¿Lo escribió? Tenés que ser idiota para escribirlo. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es obvio que es como el poder de una bruja, pero ¿por qué una bruja estaría atenta a lo que escriban en una puta escalera? O sea, y si no es una bruja y digamos que es una chica mágica que hace eso, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué sentido tiene eso? ¿Esas son imágenes reales del mundo? ¡Qué lindo! Que esté combinado encima con el dibujo Bueno No sé si estoy viendo Madoka o estoy viendo, no sé, un encoso de idol, de una comedia romántica O sea, no sé ¿Cómo que...? ¿A qué viene esto de la amistad, de la escalera, de...? O sea, ¿qué importancia tiene? O sea, lo último hace que peleen contra una bruja Y aún peleadas Y la otra vaya a ayudarla, aunque no sé qué Y aún no se hayan reconciliado Y que muera contra la bruja O cuando esté por morir Se arreglen y la otra muera Y la típica Justo cuando se reconcilian, muere Queda bonito, queda justo Perfecto, o sea Y ya perdemos un personaje, o sea Quedaría perfecto así, pero no... Y esta ni apareció en el capítulo Esta no era de Kaminami o este o... ¿Esta es ella transformada? Ahí está Qué bonita Qué bonito Qué bonita ilustración Y nada, si les gustó Denle like, comenten Suscribanse Fíjense en mi canal Una reacción de la misma temporada Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Mátene!